¿Sabías qué es la cultura Olmeca? Los Olmecas se establecieron desde Veracruz hasta Chiapas en el año 3000 a.C. Fue la primera cultura que se estableció en México. Sus famosos sitios más notables de la cultura madre son Arinta, Tres, Zapotes y San Orinza. La cultura Olmeca desapareció en el año 400 d.C. Los Olmecas practicaban la religión polipeísta que tenían una variedad de dioses. Los Olmecas nos dejaron como testimonio de que estuvieron en ese lugar fueron las cabezas colosales.